Hola que tal amigos, desde hace poco y con hace poco me refiero a unos meses atrás se viene dando una batalla en youtube por así decirlo a nivel hispanohablante tenemos Hola soy Germán vs Badaboom bueno Badaboom tenía tiempo que venía creciendo a un ritmo increíble tal es el punto de que llegó a sobrepasar a Fernanfloo inclusive al Rubius y lo único que faltaba era que sobrepasara a Hola soy Germán y así se convertiría en el canal con más suscriptores de toda habla hispana sin embargo el propio Germán subió un video a su canal titulado de esa forma Hola soy Germán vs Badaboom en el video analiza todo lo que estaba pasando de como las empresas estaban superando a los youtubers sin embargo al final del video Germán en plan broma mandó a sus suscriptores a que se suscribieran a Hola soy Germán para que de esa forma Badaboom no lo sobrepasara tan rápido y el tiempo de Hola soy Germán reinando en youtube hispanohablante se extendiera un poco más curiosamente el apoyo que Germán recibió a su canal abandonado fue masivo muchísima gente comenzó a suscribirse a Hola soy Germán y algunos comenzaron a desuscribirse de Badaboom tal es así que Badaboom bajó drásticamente su crecimiento mientras que Hola soy Germán se disparó llegó un punto en el que Hola soy Germán llegó a estar a 2 millones de diferencia con Badaboom mas sin embargo no todo es eterno así que llegó el momento en el que ya no había más gente que se suscribiera a Hola soy Germán principalmente porque este canal ya no sube videos desde hace 2 años sin embargo Badaboom sube de 2 a 3 videos al día es así como la diferencia de suscriptores empezó a bajar nuevamente y la balanza empezó a inclinarse a favor de Badaboom día tras día Badaboom se acercaba cada vez más a Germán no obstante cuando Badaboom se acercaba a menos de un millón de Germán la gente empezaba a apoyar otra vez a Germán y Germán comenzaba a crecer otra vez en suscriptores y dejaba atrás a Badaboom nuevamente tal es así que un día por muchas razones que son explicadas en diferentes videos a lo largo de YouTube Badaboom decidió ocultar sus suscriptores si, los puso en privado se generaron muchas teorías de por qué Badaboom había hecho esto la mayoría de la gente decía que esto era una estrategia para poder sobrepasar a Germán esta hipótesis era incierta debido a que lo más probable es que Badaboom simplemente no haya querido meterse en todo este rollo de quién es el canal con más suscriptores de habla hispana así que para demostrar a la gente que no estaba interesado en esta pelea simplemente puso a los suscriptores en privado y así estuvo durante poco más de un mes en privado nadie podía saber qué número de suscriptores tenía Badaboom calculando más o menos el número de suscriptores que tendría Badaboom frente al que tiene Horacio y Germán se suponía que hace un par de días Badaboom había logrado superar a HolaSoyGermán y se había convertido en el canal más suscrito de habla hispana pero estábamos equivocados y es que hace unas horas Badaboom volvió a publicar su número de suscriptores de forma increíble, algo que nadie se esperaba pero como toda esta vida es impredecible y al contrario de lo que se especulaba Badaboom todavía no ha logrado rebasar a HolaSoyGermán pero vaya que está a punto al momento de grabar este video Badaboom está a unos 300.000 suscriptores de diferencia de HolaSoyGermán pero de hecho es muy probable que de aquí en 24 horas o inclusive menos Badaboom haya logrado convertirse en el canal de habla hispana más famoso del mundo la gran pregunta es cuando la gente se dé cuenta de esto ¿volverán a apoyar a Germán? ¿y este empezará a subir rápidamente? o por el contrario la gente ya perdió interés en esta batalla y Badaboom simplemente en menos de un día se convertirá en el canal de YouTube más famoso ¿tú qué piensas? déjame tu opinión en tus comentarios y también dime a quién apoyas te habla del inspector y nos despedimos que se hace de desayuno una tortilla si no lo pueden escuchar levántate y dilo una vez más no 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 le podrás